El 4 de abril cumplió 130 años la construcción de las naves y es la primera vez, como dice el padre, que se dio una misa aquí en la catedral. No era como la estamos viendo ahora, al año siguiente se construyó la parte de atrás del crucero y todo lo que es el depósito y las demás dependencias. Así que bueno, son 130 años de nuestro monumento histórico provincial, uno de los edificios más importantes que tenemos en nuestra ciudad. ¿Están pensando algún tipo de actividad especial para conmemorar este aniversario? Sí, nosotros estamos organizando visitas guiadas a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, todos los días y hacemos entrega de un presente. Para que veamos nuestra catedral desde otra óptica, que podamos descubrir esta riqueza patrimonial que tenemos. Los riocuartenses tenemos que aprender a valorar nuestro patrimonio, el tangible y el intangible, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros nietos. ¿Crees que conocemos, que sabemos lo que tenemos, particularmente acá en este edificio y todo lo que esto significa, pero también en otras partes de nuestra ciudad emblemática? ¿Somos conscientes los riocuartenses de lo que tenemos? No, yo considero que no, porque en muchas ocasiones que hacemos visitas, que hacemos paseos, y por allí es como lo que estamos descubriendo todos los días, ¿no? Hemos, con el presente que entregamos, hemos hecho un juego entre los que estábamos presentes y si nosotros tapamos el pie de página y le decimos de dónde es esta foto, se quedan pensando. Y es una foto de nuestra catedral. ¡Suscríbete al canal!